En el video de hoy me encuentro frente al Parque del Rubio San José de las Matas, República Dominicana. Hoy estoy caminando simplemente por la calle del Rubio. Eso que ustedes ven ahí era el correo anteriormente, pero ya el correo dejó de funcionar aquí. Y es ahí donde ahora se encuentra la oficina del Agueducto de aquí del Rubio. Seguimos caminando por este hermoso lugar. Estas son las flores de la mata del limoncillo. Cuando llueve todo se rebeldece, todo coge vida. Es ahí en ese terreno donde yo pasé parte de mi infancia. Cuando nosotros nos mudamos de ahí, yo tenía siete años de edad. Fui muy feliz ahí en ese lugar. Tengo muchos lindos recuerdos de ese lugar. Nosotros vivimos en todo ese terreno. Desde el correo hasta llegar allá más adelante. Es exactamente ahí donde estaba ubicada esa hermosa casa donde nosotros pasamos gran parte de nuestra niñez. Ahí vivía quien nos tomaba esas fotos que nosotros tenemos aún de recuerdo de la niñez. Hola, hola. En esa área detrás de esas matas de mango había un gran cafetal en donde nosotros crecimos. Y jugábamos bastante subiéndonos arriba de las matas del café. En esa área ahí exactamente había una grande laguna. Toda esa área ahí se formaba una grande laguna. Es por esa grande laguna que se formaba ahí que pusieron unas cantarillas que salen al otro lado. Es ahí donde vivía nuestra querida fija, que Dios la tenga en la gloria. Y aquí estamos llegando a una nueva construcción. Hola, hola. Hola. Aquí estamos llegando a una nueva construcción que es ahí, a ese lugar donde yo voy a llegar. A grabar esta nueva construcción de uno de ustedes, mis suscriptores. Están trabajando en la casa ahora, en este momento. Vamos allá a ver a quién encontramos. Hola, buenos días. Hola, Henry. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Un placer saludarlo. Muy bien, gracias, Juan. Aquí vengo a grabar la casa de Luis. Ah, se lo dijo anoche. Perfecto. Henry, usted siempre ha vivido aquí en esta tierra, exactamente ahí al lado. ¿Qué usted me puede decir de vivir aquí en El Rubio? Excelente. Aquí es la gloria. Lo mejor que hay para vivir, ¿verdad que sí? Así es. Tranquilidad total. Aquí todo lo que vivimos, vivimos como familia. Nos cuidamos unos a otros y vivimos bien, gracias a Dios. Así es. Gracias, señor. Ahí está mi esposo, compartiendo con nosotros como siempre. Vine aquí a grabar la casa de Luis, nuestro seguidor Luis, que es más que un seguidor, un buen amigo desde la infancia. Vamos allá a grabar esta belleza. Aquí nos encontramos en lo que es la marquesina de la casa de Luis. Y veo que lo aprovechan muy bien, porque en la marquesina hicieron esa cisterna para el depósito de agua. Así evitamos de hacer esa plataforma que hay que hacer para los tinacos y aprovechando el espacio. Hoy están trabajando en ella. Aquí estamos llegando a lo que es la sala de la casa. Y estoy mirando que tienen, por ejemplo, las ventanas son bien amplias y va a ser una casa que le va a entrar mucha ventilación. Y ahí están esos chicos instalando la electricidad. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál es su nombre? Bien, Juan. Juan, ¿tú eres el que está encargado de la electricidad? Sí, somos dos. Dos. De los también, los compañeros miembros. Ah, ok. También ellos, ellos son de la misma compañía todos. Bueno, ya que estoy aquí, ¿cómo se llama tu compañía, tu número de teléfono para los que estén interesados? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Ramón Espinal. Ramón Espinal. ¿Tú eres también dueño de la compañía de la electricidad, los que están instalando la electricidad aquí? Sí, estamos trabajando en asociaciones. ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes en caso que quisieran contratarlo para hacer esas instalaciones de la corriente? Pueden contactarnos a 829-370-4096. ¿O pueden comunicarse a? 829-265-6110. Perfecto, para contactarlos nada más tienen que llamar a ese número de teléfono, desean que le instalen esa electricidad y sé que le van a dar un buen servicio. Ok, una pregunta, así de plano, yo pregunto, ¿cómo son ustedes? ¿Ustedes hacen los trabajos rápidos o cómo es que ustedes trabajan? Por etapa, pero trabajamos en hacer los trabajos más rápidos y actualizados, pero con la calidad que se merecen. Unas veces uno contrata a una persona y cede un caso que hace un año que ya dieron prácticamente todo el dinero y, por ejemplo, no le han terminado ese trabajo. ¿Con ustedes no pasa eso? No, no puede pasar, porque empezando porque nosotros no podemos coger el dinero al año para luego hacer un trabajo que requiere de tiempo limitado. Si el trabajo requiere un tiempo limitado, se habla en el municipio y se llega a un acuerdo, siempre los pagos nosotros los cogemos según vamos trabajando. Entonces, quedamos bien, dame la mano. Un placer. Gracias. Y ya ustedes saben. Y yo veo, estoy mirando que están haciendo esas instalaciones muy bien aquí. Aquí llegamos a lo que es la sala, cocina y comedor. Esto es aquí en la casa de nuestro querido Luis. Es una casa amplia, acogedora, muy bonita. Wow, pero cuando uno está afuera realmente no se ve ese tamaño que tiene. Vamos a entrar por aquí. Un pasillo, miren, que va conduciendo a esas habitaciones. Aquí hay una habitación bastante grande. Me imagino que ahí va el closet. Y todas esas ventanas para que la habitación se mantenga bien fresca. Y ese view tan hermoso, miren. Lo que Luis va a tener es puras palmeras, mangos y un paisaje hermoso. Cuando ustedes ven ese bosque, ahí atrás, por ahí pasa una cañada. Es que yo conozco muy bien estos terrenos porque yo crecí aquí en esta área. Los vecinos, gentes maravillosas. Esta es una de las habitaciones que es bastante grande. Y me encanta algo que eso yo lo hice cuando estaba haciendo en mi casa. Estaba muy pendiente que hubieran muchos de estos tomacorrientes. Que hayan suficientes. Se pasa que no ponen tantos enchufes y tomacorrientes. Y entonces uno no encuentra donde enchuflar las cosas que necesitan en las habitaciones. Pero aquí no va a pasar eso. ¿Qué te parece, Che, con la casa de Luis? Va bien bonita. Y bastante amplia, ¿verdad? Sí, muy grande. Que Dios se la bendiga. Esto aquí me imagino que es el baño que pertenece a esta habitación. Muy posible que esta sea la habitación que Luis va a ocupar para él. Un baño bastante amplio. Aquí continuamos por ese pasillo que nos está llevando a cada una de esas habitaciones. Otro baño. Bastante amplio también. Y miren el view de este baño. Ese es el view de este baño. Un view maravilloso. Hasta para la carretera podemos mirar. Lo que me gusta. Miren, suficientes tomacorrientes. Me encanta eso. De aquí, de ese baño salimos y vamos a esta otra habitación. Con esa vista hermosa, miren. Lo mismo, gracias a Dios. Mucho espacio. Ahí está lo que va a ser el clóset. Suficiente espacio. Muchos enchufles. Tomacorrientes. Que eso me encanta. Imagino que ese va a ser un pequeño clóset ahí. Bueno, ese es una área abierta. Puede ser para cualquier cosa. Ahí están dando el pañete, Luis. Mira, están trabajando. Yo sé que Dios delante, Dios te va a ayudar a terminar esa casa completica. Porque tú eres una persona muy, muy generosa. Llegamos a otra habitación. Ya está la habitación número cuatro. Vamos a enseñar el view de aquí, de esta casa. Bueno, Luis, te digo que tú vas a tener un vecino que todos queremos aquí en El Rubio. Esa es la casa de Valesiva, que ahorita voy para allá a grabarlo. Y esa es la vista que van a tener en la habitación número cuatro. Y con esa hermosa forestación. Este es el otro view que van a tener, miren. La casa de una vecina maravillosa, hermosa. Y ahí está el Valesiva, mírenlo allá. Belleza de lugares. Ya esta habitación está empañetada completa. Y mira qué hermoso. Me encanta el pañete como va quedando, Luis. Va quedando perfecto. No es que yo sepa mucho de construcción, Luis, ni nada de eso. Pero cuando las cosas están bien hechas, se ven. Porque de lo contrario, el pañete queda así como con mucho grumo. Y como que queda es desnivelado. Pero no estoy viendo esto aquí, gracias a Dios. Estamos en la habitación número cuatro. Mira qué belleza. Hermoso. Un trabajo limpio, Luis. Mira. Como puedes ver, ahí taparon todos los hoyos que quedan con el alucín. Y el alucín está completamente limpio. Gentes trabajadoras. Me encanta tu casa, Luis. Que Dios te la bendiga y te ayude a terminar la completica. Aquí está otro chico dando pañete. Mira, Luis. Ellos son los que están poniendo la electricidad en tu casa. ¿Falta mucho para terminar esa electricidad? Sí, yo vi que ya los toma corriente. Y me gusta que han puesto mucho toma corriente. Que eso es muy importante. Porque a veces pasa que uno en ciertas casas no encuentra dónde enchuflar las cosas. Eso es muy bueno. Tratamos de que siempre le quede cómodo al cliente para que en cualquier situación, sabe que siempre hay cambio en la casa o que se mueve algo para un lugar, para otro. Y a veces se da el caso de que usted quiere colocar algo aquí, pero no tiene enchufes, por ejemplo. Tratamos de siempre ubicarlo estratégicamente donde más o menos quede perfecto. Por ejemplo, yo he visto en ciertas casas que después tienen que estar colocando ciertos enchufes por arriba extra. Entonces, ya no está el espacio en las tuberías para poder hacerlo y ponerlo por dentro. Entonces, lo que ustedes están haciendo es algo muy bueno. Poner suficiente enchufle de toma corriente para en cualquier situación no tener que estar rompiendo. Ajá, exactamente. Gracias. Porque después de una construcción hecha, se ve mal. Por ejemplo, usted, esa pared está empañetada, por ejemplo. Si falta algo ahí y hay que ponerlo, pues se ve feo. Aunque lo hagan lo más profesional, ya se ve que ya arreglaron ahí. Se nota. Se nota. En este caso no se nota, pero es trabajo extra, como quiera. Y gasto extra. Y gasto extra en los materiales también. Que eso no es lo que queremos. Ajá. Y ya aquí en este caso, por ejemplo, ya nosotros ya vamos, no solamente pusimos la cajita, ya vamos la alambrada, que ya cuando apañeten y pinten, ya no va a poner los asesores. Y arreglaron la caja de brecha, meten la entrada y ya está todo perfecto. Ya usted ve que arriba ya tiene el aluminario. Sí. Arriba ya la mayoría todo está quedando bien, todo está quedando bonito. Un trabajo limpio. Y él prometió aquí que yo realmente no tengo mucho conocimiento de ti, de tu trabajo, pero por lo que tú me estás diciendo y lo que estoy viendo aquí, yo confío. Así es. Hay que hacer lo mejor posible para satisfacer a los clientes. Ese es nuestro trabajo. Él piensa mucho, si pierdo un cliente, estoy perdiendo muchísimos clientes, porque ese ya me lo va a decir a los otros. Exacto. Y si gano un cliente, voy a ganar muchas personas más, ¿verdad que sí? Sí, no solamente se trata, por ejemplo, yo trabajo, pero no se trata solamente del dinero, sino de que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo que uno le hace. Porque de nada me sirve a mí ganarme una cantidad y que luego yo no busque a nadie. Ese es el punto. Bueno, un placer, un placer. Vamos a seguir por aquí. Luis, mira, de la sala pasé al comedor donde va a ir la cocina. Bueno, la esposa tuya, Luis, o tú, cuando vienes aquí, si eres tú el que cocina, o la esposa, no sé, porque ya ustedes saben que estamos en un mundo diferente, que los esposos ayudan a cocinar a las esposas, a fregar y todo eso. Cuando le estén haciendo y fregando aquí, miren, van a estar muy entretenidos con esta ventana. Me gustó esto. Esa ventana ahí me encantó, en la cocina. La textura del alucín también me encanta. Ese color se ve muy hermoso. Aquí vamos a salir a otro lugar. Viendo de la cocina, ahí hay un closet. Y aquí hay una área abierta. No sé si aquí es que van a colocar el área de lavado. Y esas cosas que uno a veces necesita, ese cuarto para guardar ciertas cosas. Y aquí una puerta, que fue algo muy importante. Y así la casa no queda tan cerrada. Miren por aquí, en la parte afuera. Este es un espacio extra que tiene aquí, que aquí tú puedes hacer un patio hermoso. Y con esa mata de guasimaí te queda muy conveniente, Luis. Tiene suficiente espacio para mucho. Mira, aquí también hay otro espacio que lo puede utilizar perfecto para el patio. Seguimos por aquí, en la parte afuera. Tiene suficiente espacio para todo, Luis. Aquí de nuevo llegamos al frente de la casa. Ahí está el área para hacer tu jardín, si así tú lo deseas. Hasta aquí este video. Denle un me gusta, compártelo, suscríbase al canal si no lo han hecho. Y espero disfruten este video. Y es así como salimos de la casa de Luis.